Rojillana, compañero que revoltea, soy un fan Rojillana, muy poquete, salero, esta baila, no hay como ella Es hermosa, muy garbosa, su piel, la tarana Rojillana, es para rosa, como baila Rojillana, te diga que se Rojillana, compañero que revoltea, soy un fan Rojillana, muy poquete, salero, esta baila Es hermosa, muy garbosa, su piel, la tarana Rojillana, para rosa, como baila Rojillana, te diga que se Rojillana, chacón, poco de la guitarra Palmas, 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 la tarana Es lo mejor Rojillana, chacón, poco de la guitarra Palmas, 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 la tarana Es lo mejor Vaya con otro Y agarra la regala de este caranón Mueve la cintura de allá para dejar Tu pañuelo en alto lo vas a brillar Mi troquilla de peor Ásame la cita, las palmas de cajón Con fecha de noche vamos a mirar Y bebemos todo con mi troquillo La larga con fecha Con dolen estas guitarras Palmas, palmas, palmas La carana ya comenzó La larga con fecha Con dolen estas guitarras Palmas, palmas, palmas La carana ya comenzó Truquillana Con bañuelo que revolvea Seu fan Truquillana Como vienes aleros a bailar 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 Es hermosa Y la hermosa su piel la carana Truquillana Para nada como bailar Truquillana tenía que ser Truquillana Con bañuelo que revolvea Con bañuelo que revolvea Seu fan Truquillana Con dolen estas aleros a bailar Como vienes aleros a bailar Como vienes aleros a bailar Como vienes aleros a bailar Es hermosa Y hermosa Y hermosa en su piel la carana Truquillana Truquillana Para nada como bailar Truquillana tenía que ser Dale al campo Rodonesas Guitarlas Palmas 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 La carana Y el corazón Dale al campo Rodonesas Guitarlas Palmas 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 La carana La carana Ya comenzó Baila como Estás tú Ya que eres la reina De este granón Mueve la cintura De allá Para acá Tu ballona En alto Lo vas a patrar Truquillana Si señor Hace de las guitarras Palmas Y cajón Con chicha de moche Vamos a bailar Y bebamos todos Por mi Un millón Dale al campo Rodonesas Guitarlas Palmas 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 La carana Ya comenzó Dale al campo Rodonesas Guitarlas Palmas 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 Olen El más Palmas 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 ¡Gracias!